para que sea más fácil adoptar. Adoptar y estar en contra del comercio ilegal de las mascotas. Recuerden, hay animales que no son mascotas y que son ilegales por algo y que es importante no adquirir ese tipo de animales exóticos. Bueno, una recomendación que es importante es localicen una fundación seria y revisen los comentarios en redes acerca de cómo llegaron estos perritos o estas mascotas, cómo los tratan. Y si ellos no te preguntan a ti un montón de cosas, sospechen. Porque las organizaciones que se dedican a adoptar, para que adopten mascotas, te hacen un montón de preguntas para que ese animal quede en buenas manos. Incluso te lo dejan. Sí, sí, sí. O sea, estas que las adopté con Pirolico. ¿Con qué? Así se llama Pirolico, la asociación. Sí suena chistoso, pero sí. Le mando un beso a mis amigos de Pirolico. Llegaron a la casa. Sí. Una semana tuve que estar mandando como fotos. O sea, me hicieron un chorro de preguntas. Sí. Y fue muy complicado. Y, por ejemplo, Liz Gallardo, que es actriz y que tiene esta asociación que se llama Los Animalistas, ella misma me dijo, ya no te voy a dar otro gato. Ya no puedes con otro. Yo quiero otro gato. Ya me dijo, ya no. O sea, son muy responsables, la verdad. Y siempre están ahí pendientes y pilas de los hijos que adoptan. Y luego me dicen, taguéame, por favor, en las fotos que subas. Y es importante que también para adoptar que sean mayores de edad, porque el compromiso se va a poner bueno. También comprobar que tengas el espacio adecuado para la mascota. O sea, no te vayas a adoptar un rudeciano cuando vives en un huevito de 50 metros cuadrados. Pues sí. Es importante que si también el perro es un galgo, pues tenga espacio para correr o un golden y que no los tengan en la azotea o en el garaje, por ejemplo. Que todos los miembros de la familia estén de acuerdo con la llegada del animalito, porque no queremos que haya uno ahí, gandalla, que le quite la comida, que le apachurre una patita. Compromiso de aplicarle todas las vacunas y llevarlo al veterinario. Y también que tengamos las posibilidades económicas de poderlo llevar al veterinario y comprarle comida. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Tóxico! 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 ¡Es tóxico! ¡Es tóxico! A ver, siento que mis perritas necesitan convivir con más hombres. Hay muchas mujeres en mi casa. Bueno, ¿qué más? Tienen que llenar el formulario para hacer la investigación y, bueno, y por supuesto saber que es un compromiso... Para toda la vida. Sí, pues a muchos años. Ah, para toda la vida del perro o del gato. Sí, para toda la vida del perro. Y algo que es muy, muy importante, no adopten por moda o porque va a ser Navidad y entonces su hijo quiere un perrito y después es increíble la cantidad de perros que hay en la calle después de las fiestas decembrinas. Porque van y avientan a los perros a la calle porque obviamente destruyeron la casa, porque le hicieron pipí, popó por todos lados. Entonces, no adopten por moda. Este es un compromiso... Bueno, caca. Gracias. O lo que pasaba con las películas también, ¿no? Que parece un... Mandálmatas. Este... Sí.